Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de la silla? Bueno, pues espero que ya haya dejado de llover en muchos lugares, ¿verdad? Este temprano de este día, pues, estuvimos por ahí con con algunas lluvias y, pues, bueno, en algunos lugares, pues, igual, ¿verdad? Sin luz, sin energía eléctrica, pero por lo menos aquí, pues, por esta zona de San Salvador. Buenas noches, Adela. Buenas noches, Arely. Como le decía, pues, por acá, ¿verdad? Al menos ya dejó de llover. Sé que en algunos lugares, pues, todavía, ¿verdad? A lo mejor sí lloviendo. Aquí solo llovizna, dice Adela. Aquí es quizás como de ocho a nueve. Estuvo así como una llovizna. Y yo, pues, qué bueno que ya llovió temprano para que ya más noche nos dé. Así como el tiempo, ¿verdad? La hora que necesitamos, sin lluvia, sin problemas de energía eléctrica, sin problemas de internet para que pudiéramos estar, pues, la mayoría, ¿verdad? De los participantes. Hoy creo que nadie ha escrito en el grupo para decir que no se va a poder conectar por problemas de internet y todo eso, ¿verdad? El día de ayer, sí. Inclusive el día de ahora, pues, dos participantes comentaron que no pudieron estar en la clase. Y de hecho, pues, habían menos de 30 conectados, ¿verdad? Hoy únicamente mandaron el recordatorio de conectarse a la hora completa. Hoy sí, ya escribió alguien, Brisi, parece que se llama. Eh, no tiene energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, quizás también, ¿verdad? Hoy van a haber varios participantes con ese problema que no se van a poder conectar, pero esperemos que sean muy poco, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces con la clase de este día. De nuevo recordarles, ¿verdad? Los laboratorios de la tercera sección, que los vayan desarrollando para que luego no, como estamos con la plataforma con este día, veamos. Vamos a minimizar por acá. Esta semana, miren, la tercera sección, hay tres laboratorios cortos y el de martes, miércoles y jueves, ¿verdad? Así es que, pues, de nuevo recordarles, eh, que es importante que vayan avanzando ya con esas notas, ¿verdad? El jueves terminamos ya la tercera sección, la próxima semana ya es la última semana, miren, el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Una vez que se comienza, pues, estos cursos son cortos, solo duran dieciséis días, cuatro semanas, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de llevarlos al día para no retrasarlos. El tema de ahora es, eh, la herramienta de formulario. Vamos a ver. Buenas noches, Ever, bienvenido. Bienvenido a todos los que están por ahí, pues, conectándose, ¿verdad? Y los que ya estaban también conectados. Aquí tenemos ya el tema de este día, miren, el objetivo dice que es capacitar a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en una construcción de una base de datos. Buenas noches, José Manuel. dice la herramienta formulario de datos. Un formulario es específicamente un rectángulo que se nos va a abrir sobre la ventana de Excel, sobre la hoja de cálculo en la cual nosotros vamos a, se utiliza para ingresar datos y para buscar. Si usted ya tiene el registro, ¿verdad? Y lo ha creado con formulario, pues, entonces, usted los puede también buscar. Dice que esta herramienta sirve para hacer más fácil el ingreso de datos a una base. Para trabajar con esta ventana deberás habilitarla y ya tener un entorno, los encabezados de la tabla o la base de datos. La plantilla que se abre para trabajar este día es esta, miren, en donde ya están los encabezados, ¿verdad? En los encabezados de un formulario, pues, también se muestran acá las flechitas con las que trabajamos el día de ayer con la herramienta filtro. Ahora bien, este es el ícono de la herramienta de formulario. Entonces, debemos de, este ícono no se encuentra en ninguna de estas pestañas, en ninguno de estos grupos de herramientas. Entonces, acá en esta plantilla, pues, el ícono ya viene aquí, miren, que ya lo habilitaron. Vamos a ver, no se puede aplicar en una sola celda. Ok, tengo que estar acá sobre el formulario para que lo abra. Miren, este es el formulario en el cual se muestran cada uno de los encabezados, ¿verdad? Que ya se han prácticamente elaborado o ingresado en lo que son las celdas y posteriormente se crea el formulario. Cuando yo vaya ingresando los datos acá, se va a ir, se van a ir complementando en esta parte. Entonces, esto es una herramienta formulario, pero ¿cómo la vamos a activar? Por ejemplo, si usted abre un nuevo libro de Excel en el cual el ícono no está activado porque automáticamente no le va a aparecer. Entonces, usted tampoco está acá. Esta se llama barra de herramientas de acceso rápido y aquí están estos íconos pues que podemos activar o desactivar a través de estas flechitas, ¿verdad? De estos chequecitos, perdón, que se muestran al lado izquierdo como por ejemplo este de de abrir. Yo le hago un clic y con eso pues lo desactivo, ¿verdad? Si de nuevo lo quiero, entonces de nuevo le hago un clic ahora, pero esta herramienta no está acá para decir de que la voy a activar o desactivar desde este menú. Entonces, lo vamos a hacer, vamos a ver, la voy a eliminar. Miren, si usted, como ustedes descargaron esta plantilla, pues ahí la van a encontrar. Entonces, le recomiendo que la elimine para que aprenda a hacer el proceso de poderla activar. Papá, ahora ya no está la herramienta formulario, ahora sí, ¿cómo la vamos a utilizar si no la tenemos? Lo podemos hacer entrando desde acá, desde la barra de herramientas de acceso rápido acá donde dice más comandos y si no lo puede hacer desde esta flechita donde dice más comandos. Perdón, se puede venir, vamos a ver, acá en el menú archivo, donde dice más, vamos a ver, acá archivo, más opciones. Al mismo lugar vamos a llegar a las opciones de Excel. Perdón, ¿qué es lo que vamos a hacer acá en las opciones de Excel? En este panel vamos a venir a buscar la opción que dice podemos utilizar. Se recuerdan que les dije que le podía personalizar la cinta de opciones. Miren, acá están para que usted pueda agregar pestañas, acá están todas las pestañas. Miren, esto recuerdo que se los dije en un inicio que estas pestañas, pues algunas las desactivaban, ¿verdad? Como por ejemplo la del programador, cuando nunca se ha utilizado, miren, simplemente usted le quita, ¿verdad? Acá este chequecito y ya con eso pues la está desactivando. Igual si usted un día pues tiene acceso a un equipo que no sea suyo, ¿verdad? Y va a trabajar específicamente en un programa de Office como Word, Excel, digamos, y no tiene una pestaña, como por decir la pestaña insertar, no quiere decir que no funcione, sino que simplemente se la han desactivado, ¿verdad? Aquí está. Opciones de Excel, personalizar cinta de opciones y acá usted elige qué va, qué pestaña va a tener visible. También aquí están los íconos, miren, los íconos que tienen, acá están los comandos más utilizados, las pestañas de archivo, todo lo que está en archivo, todo lo que está en las pestañas principales, aquí están las pestañas principales, también podemos, quiero ver, macro pestañas eliminación de fondo, insertar, acá podemos crear nueva pestaña, miren, por ejemplo, vamos a ver nueva pestaña personalizada. Agregar una nueva pestaña, aquí cambiar nombre, le voy a poner mi nombre a la pestaña, miren. Elizabeth, aceptar y ahí está ya mi pestaña. Ahora, ¿qué voy a tener en mi pestaña? Pues también hay que ir a personalizar eso, ¿verdad? Vamos a, entonces ahora, acá, luego de la opción de personalizar cinta de opciones, tenemos la barra de acceso de herramienta rápida, que es esta pequeña barra, en la cual podemos activar, en este caso, el ícono de formulario. Aquí, acá, donde dice comandos disponibles, miren, vamos a ver la descripción, dice permite usar la lista para elegir grupos y comandos para agregarlos a la barra de herramientas de acceso rápido. Tenemos todos estos comandos, comandos más utilizados, el ícono de formulario no está en los más utilizados, vamos a ver, está en los comandos, lo vamos a buscar en los comandos que no están en la cinta de opciones, porque específicamente aquí vamos a encontrar comandos que no están en ninguna de, en ninguna de estas cintas, en ninguno de estos íconos. Están ordenados de forma alfabética, entonces tenemos que movernos ahí más o menos a la F, acá está, mira, filtro, formas libres, forma de valores, formatos, y aquí dice formulario. Una vez que ya lo tenemos seleccionado, le hacemos clic en este botón que dice agregar. Cuando usted desea quitar una de las opciones que están, usted la selecciona desde este lugar y le hace clic acá en quitar, ¿verdad? Una vez que el formulario ya me aparece en este panel, pues significa que de esa manera ya me lo va a mostrar acá la barra de herramientas de acceso rápido. Entonces le hago clic en aceptar y pues aquí ya está el ícono, ¿verdad? Ustedes, como les digo, ya lo tienen ahí, ¿verdad? Porque en la plantilla que se descarga, pues aparece ya el ícono. Igual don Noel ya escribió en el grupo que tiene problemas con el internet, que no se va a poder conectar, ¿verdad? Entonces, ahora que ya tenemos el formulario, que este es el que vamos a rellenar después porque es el que ya trae la plantilla. Yo voy a abrir una hoja nueva. Aquí solo venía formulario. Aquí está una hoja nueva y le voy a llamar formulario de notas. Vamos a ver. Formulario de notas. Miren, aquí quiero hacer un formulario en el cual voy a introducir notas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver la forma del formulario que yo necesito. Digamos, como por ejemplo, en la columna voy a comenzar. Ahora, los formularios, usted puede crear acá todo lo que son encabezados, ¿verdad? En su hoja y venir a colocar los formularios acá abajo. Pues yo, por cuestión de tiempo, no le voy a colocar encabezado ni nada de eso. Solo voy a venir a crear acá lo que son lo que son los encabezados, que es lo primero que debemos de hacer cuando vamos a crear un formulario. Es el único requisito que nos pide a la hora de crear un formulario, pues que ya tengamos los encabezados disponibles. Vamos a ver. Nombre. Y aquí vamos a comenzar a poner las notas, digamos, Windows un 20%. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Dentro de los formularios también podemos incluir lo que son fórmulas ya establecidas, ¿verdad? Dentro de esas celdas. Vamos a ver, dos, cuatro. Vamos a ver acá. Todas estas notas le vamos a poner que tienen un porcentaje y aquí pues le vamos a poner el promedio. Ahí tenemos ya entonces nuestros encabezados para crear nuestro formulario. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Seleccionarlos y venirme a el ícono de formulario. Siempre le va a aparecer ese error. A ese error dice que Excel no puede determinar qué fila o en qué sección de la lista contiene las etiquetas de columnas requeridas. Para usar la primera fila o lista como etiquetas y como datos, haga clic en aceptar. Aquí nos lo dice claramente. Para usar la primera fila de la selección o lista como etiquetas y no como datos, que le hagamos clic en aceptar. Entonces, le hacemos clic en aceptar, ¿verdad? Porque si queremos colocar la primera fila como los encabezados y no como los datos. Y aquí tengo ya entonces mi formulario con cada uno de los encabezados que yo ya ingresé dentro de lo que es mi hoja de cálculo. Entonces, aquí número, ¿verdad? Esta persona es el número uno. Mire, usted aquí atrás puede comenzar a ver cómo los formularios se van a ir llenando automáticamente. Ahora, ¿cómo nos vamos a desplazar dentro del formulario? Veamos. Aquí yo, por error, ¿verdad? Ya le coloqué, no por error, le di puse número uno. Entonces, si yo presiono la tecla enter, significa de que ese dato ya se completó en ese primer registro. Entonces, aquí me está dando ya como el acceso para el registro dos. Mire. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que utilizar en los formularios? La tecla enter hasta que ya tengamos, perdón, completamente lleno el formulario. ¿Qué significa? Que nos vamos a desplazar, ¿verdad? Ya sea, pues, con el mouse haciéndole clic o vamos a utilizar la tecla tabuladora. La tecla tabuladora en su teclado es la que tiene dos flechitas, una señalando para la izquierda y la otra para la derecha. Se encuentra al lado izquierdo de su teclado, arriba de la tecla de bloc mayos. Entonces, esta tecla es la que se utiliza para desplazarse dentro de todos los campos y los botones del formulario. Cuando ya lo tenemos lleno, entonces sí, presionamos la tecla enter para agregar un nuevo registro. Vamos a, por ejemplo, aquí ya coloqué el número uno, ¿verdad? Me paso al, ahora, no, ya coloqué el número uno, ahora los voy a complementar con los datos de esta persona. Como, por ejemplo, aquí le voy a poner, ¿verdad? Mario Cruz. Entonces, rápido, con la tecla tabuladora me paso ya al siguiente bloque del formulario que es a donde voy a comenzar a poner las notas. Digamos que él tuvo ocho en la materia de Windows, nueve en Internet, siete en Word, nueve en Excel, diez en PowerPoint. Ahora, en promedio, aquí no voy a elaborar la fórmula. La fórmula la voy a elaborar afuera, ¿verdad? Pero si yo ya terminé acá, entonces ahora yo presiono la tecla enter y todos los datos se llenan ya dentro de lo que es mi base de datos. Porque una de las funciones principales de los formularios es llenar, llenar para elaborar bases de datos sin que usted lo esté haciendo directamente en las celdas, sino que a través de un formulario donde ya están elaborados los, establecidos los encabezados. Voy al siguiente, número dos. Aquí vamos a poner, vamos a ver, Aguirre y pasamos a las notas, nueve, ocho, siete, ocho y nueve. Ya llevamos dos registros, ya terminé el registro número dos, enter y ya están todos dentro de mi base de datos, ¿verdad? Únicamente, pues ya tengo ahí listo para ir llenando lo que es el número tres. Ahora bien, además, una vez que ya tengo listo acá el formulario, bueno, aquí lo que le voy a colocar, digamos, son todos los bordes. Entonces, para que vayamos viendo que ya va teniendo la estructura, aquí tendríamos que ordenar el ancho de las columnas, ¿verdad? Y acá ahora lo que necesitamos hacer, pues es la fórmula para que de una vez nos tire los promedios de esas cinco notas. Pero antes de hacer esto, veamos, si yo ya me salí del formulario, ¿cómo lo voy a llamar de nuevo? Pues fácil, solo necesito estar dentro de una de estas celdas a donde ya están los datos, ¿verdad? De la base de datos y abro el formulario. Si usted, aquí le va a indicar, todo esto es bien importante, mire. Si usted ya tiene su base de datos, aquí usted tiene el registro de cuántos datos tengo. ¿Cuántos tengo yo? Uno de dos. Ese es el uno y por acá, si muevo esta barra, aquí me va a aparecer el dos. Este botón nuevo se utiliza para venirme ya a nuevo registro, como por ejemplo, el registro número tres. Ahí tengo ya el registro número tres. Vamos a ver, me vamos a dejar puros ochos. Enter, ya lo enviamos. Ahora, nuevo, ya le mostré para qué significa. Buscar anterior, pues el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Usted está en un registro y quiere regresar al anterior. Buscar anterior, pues aquí ya me estoy desplazando dentro de los tres registros que tengo. Buscar siguiente, ¿verdad? Uno, dos. Y aquí, pues cerramos este pequeño cuadro, ¿verdad? De registro. Entonces tenemos para eliminar, desde acá no solo vamos a ingresar los datos, sino que también los podemos corregir. Como por ejemplo, podemos decir, vamos a ver, el registro uno, pues don Mario, ¿verdad? No tiene siete en Word, sino que se sacó ocho, entonces desde acá corregimos. ¿Podemos eliminar todo un registro? Sí. Se eliminará permanentemente el registro presentado. Se eliminó, vamos a ver, ¿qué es lo que se le eliminó? Se eliminó, si ustedes se fijan, todo el registro, pero eso no indica que la numeración se va a correr, ¿verdad? O se me va a ordenar. No, miren, eliminamos el dos y entonces ahora tenemos uno, tres. Entonces ahí tenemos que venir a ordenar, ¿verdad? Venir a arreglar el registro ya ingresado de esta persona porque ella ya no sería el tres, sino que pasaría a ser el dos. Y ahí, pues ya lo hemos ordenado. Ahora bien, vean lo que sucedió acá con esta fila en la cual se eliminó e inclusive, pues nos quitó los bordes, ¿verdad? Entonces aquí vengo a eliminar esa fila para que los bordes de nuevo se me ajusten. No sé si hay preguntas hasta acá, comentarios. Aquí está mi pestaña que viene a elaborar. Miren, no hay nada porque no coloque nada dentro de ella, ¿verdad? Pero se pueden colocar iconos, ¿verdad? Que uno quiere colocar dentro de su pestaña. Y como les dije, pues esto también, todo esto es importante poderlo personalizar. Todo bien, dice Lorena, muy bien. Los demás, ¿cómo vamos? La fórmula, ¿cómo sería? Restaurar. Juan Carlos, perdón. Restaurar, Juan Carlos, es regresar al estado normal en el que se estaba, ¿verdad? Todo bien, dice Jocelyn Castillo. Que bueno, hagamos la fórmula entonces para que ya nos vaya tirando aquí los resultados de este promedio. ¿Cómo agregar, Janet, cómo agregar el ícono para arreglar el 1 y 3? ¿Es manual? Sí, sí, Adela, en el formulario es manual. Porque ya los datos como no está haciendo una serie de relleno, sino que es un número, un dígito que ingresamos en el formulario. Entonces no se va a arreglar eso cuando eliminemos un registro. Juan Carlos dice no se pierden los datos. No, Juan Carlos, no se pierden. En este caso, pues yo hice el ejemplo de eliminar un registro, ¿verdad? Nada, no era que lo íbamos a perder. Vamos a ver, Janet dice cómo agregar el ícono de formulario. Me imagino que es lo que me está preguntando. Janet, lo fui a agregar acá, mire, Janet, en la barra de herramientas de acceso rápido. Al final donde dice, bueno, no es la última. Es la penúltima opción donde dice más comandos. Este cuadro de diálogo se llama opciones de Excel. Aquí viene a buscar donde dice barra de herramientas de acceso rápido. Y acá busca donde dice, selecciona la opción que dice comandos que no están en la cinta de opciones. Entonces acá venimos a buscar la letra F porque están ordenados alfabéticamente. Vamos a ver, aquí por aquí estaba... Acá. Entonces acá dice formulario, lo selecciono y le hago clic en agregar. Y aquí pues yo, aquí me aparece en esta parte porque ya lo había agregado, ¿verdad? Entonces este es el proceso que debemos de realizar para agregar este ícono. Una vez que ya está agregado, pues le hacemos clic en aceptar. Y ya nos va a aparecer acá en la barra de herramientas de acceso rápido. ¿Qué más nos estaban preguntando? No, diciendo que todo bien. ¿Cómo agregar el ícono? Ya lo vimos. ¿Qué es lo que no le aparece, Janet? Ni me aparece la opción más comandos activado. Vamos a ver. Váyase entonces, Janet, acá a archivo. En archivo. Hágale clic en más. Y en opciones lo podemos hacer de esta forma, Janet, también. Archivo. Opciones. Y acá, barra de herramientas de acceso rápido. De nuevo, comandos que no están en la cinta de opciones. Y de nuevo lo viene a buscar acá. O sea, pregunto, usted descargó, Janet, la plantilla de la plataforma. Porque en la plantilla de la plataforma ya venía. Pero también es importante. Yo, pues, me puse a mostrarles cómo hacerlo por cuando ustedes lo necesiten hacer en otro libro. Que no sea la plantilla de la plataforma de inglés corporativo. Dígame. Buenas noches. Hola. Sí, este. Descargué la plantilla, pero iba siguiendo como usted iba. Pero me perdí en un paso. Entonces, pero ya encontré en la barra de herramientas lo que me acaba de decir. Ya lo pudo activar acá. Ya encontró más comandos. Ajá, sí. Ahora acá, barra de herramientas de acceso rápido. Porque cuando lo abre, cae en general. Entonces, tiene que venirse hasta esta opción que dice barra de herramientas de acceso rápido. Ahora acá, donde dice comandos disponibles, le va a hacer clic y va a seleccionar la que diga comandos que no están en la cinta de opciones. Y acá se va a venir a buscar. Hay que bajar un poquito rápido con la barra de desplazamiento. Por lo que les digo que están ordenados alfabéticamente. Entonces, hay que mantenerlo aquí hasta donde estaba la F por acá. Entonces, cuando encuentra formulario, lo selecciona con un clic. Luego agregar y luego aceptar. Recuerde que aquí tiene que decir comandos que no están en la cinta de opciones. Es que agregar no le había dado. Ah, bueno. Pero si ya me aparece. Hoy sí. Hoy sí ya lo puede crear. Muy bien. Gracias. Bueno. La fórmula. Utilizamos. Podemos acá utilizar la fórmula promedio. La función promedio. ¿Qué dicen? Igual promedio. Y agregamos todos estos valores. ¿Estaría bien este promedio? Hola, hola. ¿Qué dicen? ¿Nos quedaría bien acá con este promedio, con esta función promedio? Yo digo que sí, porque tiene los mismos porcentajes. Todas las evaluaciones, por así decir. Blanca dice que no está segura. Juan Carlos dice que no. Lo puede volver a aceptar. ¿Este? Sí, ajá. Vale. Utilicé la función que estuvimos practicando en la clase. Cuando vimos, el jueves fue verdad. Cuando vimos las fórmulas y las funciones. Que es la función promedio. Promedio, miren. Promedio. Y como son todas las celdas las que quiero agregar. Entonces, vengo y hago de una vez la selección. Acá le va a indicar que está D2. Dos puntos H2. ¿Se recuerdan que les expliqué, verdad? Que cuando tenemos varias celdas. Y las vamos a incluir todas dentro de una fórmula o función. Podemos utilizar los dos puntos. Para hacer esa unión desde la primera celda hasta la última, ¿verdad? Entonces, aquí está el resultado 8.8. Ahora bien. Yo lo que les estaba preguntando era si nos quedaba bien con esa nota. Cuando los promedios o una nota tienen un porcentaje. Entonces, no podemos utilizar la función promedio. Vamos a ver. Como por ejemplo decir acá, miren. Excel tiene el 25%. Y entonces, Powerpoint tiene un 15%. Igual, ¿verdad? Aquí en la función promedio, como ella solo está sacando. Ella está sumando esas cinco notas y las está dividiendo. Ese es el promedio que ella nos está dando. Muy bajo, dice. Muy bajo. ¿Para qué, Juan Carlos? Si Excel es como más complicado, ¿verdad? Tendría que multiplicar cada nota por el porcentaje primero. Exacto. Así tenemos que hacer. Entonces, vamos a ponerle más. Entonces, pongámosle a Excel 30. Y quitémosle, pongámosle a Windows. Le vamos a poner entonces 15, miren. Así como dijo Rosibel. Rosibel fue, ¿verdad? Tenemos que multiplicar cada una de estas notas por el porcentaje que representan. Entonces, en ese caso, no podemos utilizar la función promedio. En ese caso, vamos a hacer nosotros. Vamos a ver aquí. Le voy a dar un poquito de zoom. En ese caso, lo que vamos a hacer es una fórmula. Y la fórmula no la vamos a hacer dentro de lo que es el formulario, sino que la vamos a venir a estructurar acá. Y posteriormente, sí, ya nos va a aparecer esa celda dentro del formulario. Pero las celdas donde están fórmulas o funciones en los formularios no son celdas a donde se pueden ingresar datos, sino que, porque acá no vamos a ingresar datos, sino que lo va a generar la fórmula. Entonces, vamos a iniciar con nuestras fórmulas. Comenzamos con paréntesis, miren. Y decimos, ¿de 2 por cuánto? El 15%. Cierro paréntesis. ¿Se recuerdan que cuando les dije que íbamos a hacer varias operaciones matemáticas? Aquí no solo vamos a multiplicar, sino que vamos a multiplicar y vamos a sumar. Debemos de separarlos, perdón, dentro de paréntesis, ¿verdad? Entonces, aquí tengo que utilizar 1, 2, 3, 4, 5 paréntesis. Le estoy diciendo a la función que me multiplique el 8 por el 15% más E2 por el 20%, cierro paréntesis, que saque ese porcentaje de ese 9 por el 20% más F2 por el 20% más, estas ya son fórmulas que no son así tan de suma, ¿verdad? Sume, reste, no. Estas son ya fórmulas un poquito más estructuradas, más elaboradas, en las cuales tenemos que tener en cuenta los porcentajes que tenemos en cada una de esas notas. Veamos, ya tenemos la de Windows, ya tenemos la de Internet, tenemos la de Word, vamos con la de Excel, que sería G2 por el 30%, cerramos paréntesis y venimos con la última, más cuántas celdas usted le vaya a agregar, debe de colocarle los paréntesis, porque no puede decir directamente que multiplique G2 por el 30% más, dejándolo dentro de un mismo paréntesis, porque en este caso ya son 5 multiplicaciones y 5 sumas, ¿verdad? Entonces sería la última H2 por, ¿cuánto le quedó a este? El 15. Sí, ¿verdad? El 15%. Mira, la nota se fijó que es la misma. 8.8, y esa fue la nota que nos había dado. Sí, vamos a ver, igual promedio, lo vamos a corroborar, D2H2, 8.8, mira. Sí. Sí. Vamos a ver, Powerpoint 15%, Excel el 30%, Word el 20% y Window el 15%, estamos bien. Ahora, si usted no quiere complicarse en un ejercicio así y venir a realizar esto hasta el final, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces? Agregar, vamos a ver, insertar una celda a donde usted venga haciendo prácticamente esa multiplicación D2 por el 15%, miren, 1.2. En cada una, hay cuadros que así están estructurados, ¿verdad? Para tener ya en cuenta esa nota, vamos a ver. Entonces, usted dice, acá sería igual F2 por el 20%, y al final entonces no tiene que venir a hacer esta función, esta fórmula, perdón, tan larga, sino que lo que tiene que venir a hacer es hacer esta sumatoria, ¿no? Entonces, cualquiera de, que sea el caso, como usted lo quiera trabajar, ¿verdad? Es válido, multiplica al final todos los porcentajes o lo va, o agrega una celda pues donde se tenga que ir realizando. Por, este es el 20%, vamos a ver, aquí no me quedó bien, no me agarro el porcentaje, vamos a ver, ¿qué es lo que tiene? Valor, dice, H2A, se me fue el número de acá. Vamos a ver, deshacer, para ver qué nota era, ahí está, es 8, aquí lo que me falta es el porcentaje, y ahí está 1.6. Vamos a hacer lo mismo acá, insertar, acá como ya no vamos a agregar nombres, o si al caso se le pone, pues son los porcentajes, por el 30%, y terminamos acá, insertar, vamos a ver, para venir a multiplicar este 10, por el 15%, y ahí tenemos, entonces ahora ya no necesitamos esta función, esta fórmula tan larga, sino que lo que necesitamos es una suma, que vamos a sumar todos los porcentajes, porque eso va a ser la nota final, y comenzamos, E2, más, aquí no puedo utilizar los dos puntos, porque no quiero que sume, desde la E hasta la M, porque en medio hay celdas que no coinciden en esa suma, como por ejemplo, la nota directa, ¿verdad? entonces necesito que sume, en este caso, la E, la G, la I, la K, y la M, 1, 2, 3, 4, 5, mire, y la nota va a ser la misma, ahora, que ya tengo este promedio, ¿verdad? lo único que hago es arrastrar, no, este no es, arrastrar esto hacia acá, para que se vaya complementando, ya esa multiplicación, y de la misma manera, pues acá como lo único que he hecho es una suma, ahí está, ¿verdad? estos no, porque aquí no tenemos datos, y siempre llamo al formulario, y ahora, vamos a ver qué pasó, estos datos que ya está, ahora creo que no, ahí está, mire, el formulario, pues ahora tiene muchísimos más datos, muchísimas más celdas, porque acá están los de los promedios, mire, ¿cómo se llama este de los promedios? no, pues no le aparece nombre, porque yo no le he puesto, acá debería decir promedio de internet, pero para no hacer ya tan largo esto, con las columnas, pues ya no le puse nombre, pero ya están acá, mire, ¿podemos ingresar ahora más datos? sí, vamos a ingresar entonces ahora, digamos, este sería el número 3, de nuevo tecla tabuladora, nombre, vamos a ponerle, Luis Martínez, sus notas serían, digamos, 10, 9, 10, 9, 9, y ahí terminamos, una vez que ya hemos terminado acá, enter, y mire, ya se llenó, cerrar, ya se llenó completamente, pues de una vez, ¿verdad? ya no necesito yo acá, estar sacando los promedios, ni venir a hacer el arrastre de la función, porque él acá no los dio ya completos, aquí lo único que necesitamos, es venir a configurar, si van a tener esas celdas 1 o 2 decimales, porque pues ahí algunas están apareciendo con 3, ¿verdad? y aquí tenemos ya la sumatoria, dudas, preguntas, comentarios, creo que en un ratito vimos ahí 3 fórmulas, de poder obtener estos promedios, ¿verdad? la función promedio, multiplicar cada uno, de los promedios, por su debido porcentaje, ¿verdad? 15 por ciento, 20 por ciento, 20 por ciento, 30, vamos a ver, y acá 15 por ciento, para corroborar que todo esté bien, y están bien, ¿verdad? vamos a ir a ver el video, en donde también tenemos que ver este formulario, ¿verdad? fíjense que él para crear el formulario, se viene a crear una tabla por el mensaje de error que le aparece, entonces, crea primero la tabla, la tabla es como que yo diga, vaya, esto lo voy a venir a crear como una, como una tabla, ¿verdad? entonces este, vamos a ver, no responde, dice, se me trabó acá este libro, vamos a ver si me abre por acá la, quiero ver si está dando error, acá está ya, entonces él lo que hace es primero venir a crear esto, que es una tabla, con la cual, ya aparecen acá, ¿verdad? las tablas, la tabla tiene encabezado, sí, entonces ya le va apareciendo todo esto de una tabla, que también lo podemos colocar, ¿verdad? con todos los íconos acá de, de tabla, pero, acá tenemos el diseño de la tabla, entonces le voy a quitar, le quiero, y acá dicen columnas, los que no tienen nombre, le quiero quitar este botón de filtro, porque no es filtro, ayer vimos los filtros, veas una tabla, las tablas, las podemos, las podemos personalizar ahí, con los colores y todo eso, ¿verdad? vamos a ver, le quito la propiedad de tabla, quitar, convertir en un rango, para que únicamente, para que únicamente, me quede con lo que son las, la personalidad, de una tabla, pero que si me, si no me quede con esas características, ¿verdad? vamos a ir a ver, el video, ya habíamos visto, esta información, no sé si, si tenían dudas, o preguntas, con las, tres, formas, que vimos, de sacar el resultado, pues, después del video, lo, lo comentan, ¿verdad? para ir ya cerrando, con eso, aquí él, por lo que veo, nos va a hablar, de la forma, muy largo el video, de la forma, de irlo a crear, de ir a ver, el icono de nuevo, entonces, vamos a ver esto, y luego, como les digo, si hay dudas, con las fórmulas, o algo, pues, lo comentan ahí, para ir ya cerrando, la clase de este día, y de nuevo, pues, lo que les mencioné, al inicio, hay que ir avanzando, con los laboratorios, corto, ¿verdad? El jueves terminamos ya, la tercera sección, entonces, tienen que tener terminados, los tres laboratorios, cortos, de esta semana. Cuando trabajamos, con bases de datos, es importante, que conozcas, algunas herramientas, una de ellas, será la herramienta, formularios, este día, vas a aprender, a utilizarla. En la clase anterior, habíamos estado trabajando, el uso de los filtros, en Excel, con esta base de datos, este día, voy a enseñarles, cómo poder, elaborar una base de datos, con una herramienta, muy importante, que se llama, formularios, para eso, voy a copiar, el encabezado, que tengo aquí, en mi base de datos, lo voy a pegar, en otra hoja, a este, le voy a llamar, formulario, y ahora, voy a mostrarles, la herramienta, dentro de las pestañas, que tenemos, en Excel, no está, la herramienta, activa, para lo que necesitamos, dirigirnos, a las opciones, de Excel, y poder habilitarla, las opciones, se encuentran, en la pestaña, archivo, nos vamos, hasta el final, a mí me aparece, esto que dice más, a ustedes, probablemente, les aparezca, de un solo, las opciones, vámonos, a las opciones, y en esta ventana, de diálogo, que tenemos, en pantalla, nos vamos, a dirigir, a estas dos, observe, personalizar, cinta de opciones, o barra, de herramientas, de acceso rápido, en clases anteriores, habíamos visto, que la barra, de herramientas, de acceso rápido, son todas, las que nos aparecen, aquí arriba, opciones, que podemos, colocarle, a Excel, para que podamos, facilitar, o encontrar, más bien, la herramienta, dentro de todas, las que tenemos, en las pestañas, o en las cintas, de opciones, vamos, a introducir, la primero, en esta parte, barra de herramientas, de acceso rápido, le damos clic, aquí, y nos aparece, esta parte, aquí, es importante, que ustedes, seleccionen, los comandos, disponibles, en, debido a que, predeterminadamente, Excel, muestra, los comandos, más utilizados, para ello, vamos a desplegar, esta lista, y aquí, podemos, observar, la gran variedad, de herramientas, o pestañas, que Excel, nos muestra, sin embargo, todas, se alojan, aquí, todos, los comandos, le damos clic, aquí, esperamos, un momento, ya que Excel, tarda un poco, en habilitarlo, y cuando, ya nos aparece, aquí, en la parte superior, ya podemos, buscar aquí, cualquier herramienta, que nosotros, necesitemos, le damos clic, a cualquiera, si bien, podemos irlo buscando, y aquí, observen ustedes, que tenemos, el orden, de las herramientas, con un orden, alfabético, de la A a la Z, pero, podemos, también, nosotros, darle clic, a cualquiera, de las herramientas, y presionar, por ejemplo, la tecla F, ya que, nuestra herramienta, comienza, con la letra F, de formularios, y aquí, ya vamos a empezar, a buscar, en orden alfabético, el formulario, llegamos, a la F, o R, for, vamos a ir, más abajo, y aquí, la tenemos, formulario, esta es la herramienta, que vamos a utilizar, le damos clic, a la herramienta, y le damos agregar, fácilmente, ya la tenemos, vinculada, en nuestras, herramientas, de acceso rápido, sólo bastará, con darle a aceptar, y listo, ahora, le podemos dar clic, aquí, donde dice formulario, o la herramienta, que ya hemos introducido, y nos va a aparecer, un error, debido a que, formulario, no encuentra, un formato especial, para poder iniciar, su trabajo, vamos a tratar, seleccionando, los encabezados, de nuestras, columnas, en la base de datos, y le damos clic, en formulario, nuevamente, nos aparece el error, vamos a tratar, agarrando también, una siguiente fila, y también, nos da el error, ¿cómo podemos solucionarlo? bueno, podemos insertar, una tabla, que por cierto, este contenido, lo vamos a ver, en clases, siguientes, pero les voy a mostrar, rápidamente, cómo hacerlo, solamente, nos vamos a ir, a la pestaña, insertar, tabla, aquí, ya se está seleccionando, la parte, donde, queremos tener, los encabezados, de la tabla, y es importante, que le coloquemos, aquí el cheque, en esta caja, que dice, tabla, tiene encabezados, le damos a aceptar, y listo, más adelante, en clases, siguientes, yo les voy a explicar, todo lo de las propiedades, tablas, pero por hoy, me interesa, insertar una tabla, que conozcan ustedes, cómo hacerlo, desde la pestaña, insertar, herramienta, tabla, para que podamos, habilitar el formulario, ahora sí, en cualquier rango, sin tener que seleccionar, toda el área, le vamos a dar, clic aquí, donde dice, formulario, y listo, ya tenemos, la ventana, de el formulario, y observe usted, también ha vinculado, aquí en esta parte, el nombre de cada uno, de los encabezados, de las columnas, de nuestra base de datos, y ya podemos proceder, a llenarlo, para que nos sirve, esta herramienta, les sugiero, hacer pruebas, en clase, vamos a hacer una práctica, donde vamos a introducir, 10 elementos, de nuestra base de datos, sin la herramienta, formulario, y 10 elementos, con la herramienta, formulario, para que ustedes, puedan comparar, el tiempo, que se tardan, en llenar, una base de datos, con, o sigla herramienta, abro nuevamente, la herramienta, formulario, y aquí ya puedo empezar, a digitar, podemos poner, una fecha genérica, 1 de enero, de 2019, por ejemplo, vendedor, le vamos a empezar, a colocar ya, vendedor, 1, por ejemplo, zona centro, cantidad, supongamos, que vendió, 25 productos, con un total, 150 dólares, y le damos enter, y observe, como automáticamente, la herramienta, formulario, está grabando, en nuestra hoja, de cálculo, los elementos, o los datos, que le hemos introducido, vamos a introducir, un segundo, vamos a suponer, siempre, que estamos, en el primero, de enero, del 2019, y que el vendedor, 3, trabajó, en la zona oriente, vendió, la cantidad, de 34 productos, con un total, de, 175 dólares, le damos enter, y automáticamente, se va a insertar, este segundo, registro, en la parte, inferior, ya que Excel, cuenta con un programa, que, va a identificar, que ya hay un elemento, en la primera fila, en todo caso, y luego, lo va a introducir, en la segunda, el segundo registro, ahora, esta herramienta, formulario, nos puede servir, también, para poder ver, los registros anteriores, no solo, para poder, introducirlos, a nuestra base, si yo me voy, con la, las teclas, de navegación, de mi teclado, o con esta barra, de navegación, aquí en la herramienta, puedo ir a visualizar, el registro 1, el registro 2, etcétera, y supongamos, que en el registro 1, nos hemos equivocado, y no es el vendedor 1, quien hizo esa venta, sino el vendedor 5, observe, que sucede, en nuestra base de datos, al darle enter, automáticamente, se va a cambiar, cuando queremos, iniciar un nuevo registro, y estamos dentro, de un registro, anterior, solamente basta, con darle enter, y pasamos, a un nuevo registro, de esta manera, es como vamos, a estar utilizando, la herramienta formularios, la herramienta formularios, recuerda, seguir practicando, el ingreso de los datos, por medio, de la herramienta formulario, esto te va a servir, para poder trabajar, en el menor tiempo posible, te veo, en el próximo video, muy bien, ahí tenemos, entonces, el ejemplo, del formulario, que es este, verdad, ahí se fijaron, ustedes, el error, que siempre da, pero basta, con hacerle clic, en aceptar, para que lo puedan, ya, habitar, como formulario, y no tener, que activarlo, como una propiedad, tabla, en este caso, pues ya, él lo ha elaborado, verdad, basta con que nosotros, le hagamos clic al icono, pues y aquí, ya se comienza a llenar, con los respectivos datos, adelante, hola, vamos a ver, no sé si a alguien, se le había activado, el micrófono, y quería preguntar, o no, José, tengo una duda, los formularios, solamente se pueden ocupar, en, en celdas así continuas, o se pueden utilizar, en celdas separadas, en celdas, separadas, es decir, que tengo, que tengo datos, en, en celdas, que no están, en, que no están, adyacentes, si, siempre lo podría, ocupar, porque, si usted se fija, cuando eliminé, aquí un dato, me quedó, una, una fila, en blanco, verdad, habría que ver, si no se lo va a ir, llenando en orden, sería, sería de probar, si le va a agarrar, las celdas, que no están, adyacentes, como recuerde, que cuando, por lo menos, en la parte, de los encabezados, usted tiene que seleccionar, todas las celdas, que va a utilizar, por decir, algo, vamos a ver, vamos a probar, cuáles son aquí, los que tiene, fecha, vendedor, zona, vamos a ver, fecha, vendedor, zona, y digamos, que aquí, usted tiene otro dato, a eso, a eso me pregunta, verdad, correcto, vamos a ver, si aquí, decimos, cantidad, y por ejemplo, digamos, que aquí está otra, que es el total, vamos a ver, la seleccionamos, o, estas no van a ir, usted dice, seleccionar, acá, seleccionamos, a la, usted quiere, que estas, queden fuera, del formulario, sí, verdad, correcto, sí, sí, porque serían, digamos, los datos, en otras celdas, no, quedarían separadas, sí, espéreme, que no me agarra, vamos a ver, hoy sí, así tendría, que ser la selección, de celdas, no adyacente, y ahora, vamos a ver, esto no se puede, y se hace en un rango, de celdas múltiples, ah, pues no, no le va a permitir, hacerlo, le va a dar ese error, le va a dar ese, no, a dejar, ahí, si esas celdas, están vacías, ahí, sí, lo dejaría, verdad, aunque acá, pues, le va a aparecer, siempre, como que usted va a ingresar datos, lo que no le va a aparecer, es el nombre, entonces, no, no, no lo va a dejar, hacer, si las celdas están, no están a la par, son celdas, no adyacentes, verdad, porque no, no, no lo permite, aquí lo acabamos de ver, verdad, no podemos saltar, esta selección, al menos que sea una sola, porque, en este caso, vamos a probar solo, una no, dice, esto no se puede hacer en un rango, de selección múltiple, seleccione un solo rango, entonces, tendrían que ser solo estas, y ahí, si ya, nos dejaría, pero le quedarían estas afuera, porque si no, no lo permiten, ya lo probamos acá, no sé si, hay otra pregunta, comentario, se nos fue el tiempo, hubieron varios participantes, que se conectaron, algo, tarde, por ahí vi que escribieron, en el grupo, que acababan de tener, ya energía, eléctrica, verdad, y por eso, pues se acaban de conectar, pues, igual, verdad, recordarles, que vayan resolviendo, los laboratorios, la clase siempre, está ya subida, después de las diez y media, de la noche, verdad, también, Janet, que, que nos estuvo por ahí, preguntando, no recuerdo, que, ah, que no le aparecía, le, se quedó, se había quedado, en activar el botón, después me escribió, ahí en el grupo, que su internet estaba malo, verdad, y lo sacaba de la clase, entonces, que, que subiera a la clase después, verdad, entonces, siempre, siempre, a excepción de que un día, pues, después de la clase, me quede yo sin energía eléctrica, pues, entonces, hasta el siguiente día, tipo, siete, ocho de la mañana, va a estar la clase subida, pero lo contrario, siempre al terminar, quizás una media hora se tarda, porque hay que esperar que se convierta, verdad, y ya después la subimos, entonces, igual, verdad, todos estos días que hemos tenido problemas, con eso de la conexión a internet, y la energía eléctrica, pues, pedirle que siempre, vean ustedes los videos, y que vayan realizando las prácticas, sobre todo, por lo que les he venido comentando, si ustedes son de los participantes, que posteriormente se van a inscribir, en un curso, verdad, de Excel intermedio, que sería el siguiente, pues, y después va el Excel avanzado, pues, entonces es necesario realizar, todas estas prácticas, porque allá, como se lo he venido diciendo, se arranca de un solo, verdad, con fórmulas y funciones, ya un poquito, en nivel dos, porque está, aquí ahorita estamos en el nivel uno, verdad, entonces, le serviría mucho practicar, pues, para que usted ya tenga, una buena base, sobre lo básico, para luego partir ya, a lo intermedio, verdad, este, bueno, sí, Juan Carlos, varios han tenido ese inconveniente, verdad, no solo usted, ahí, pues, como le digo, ahorita unos se acaban de conectar, y otros, pues, que definitivamente, ahí han estado comentando, que no tienen energía eléctrica, pero igual, recordarles los laboratorios, váyanlos resolviendo, esta semana, ni siquiera los hemos visto, mañana los vamos a ver, verdad, pero ustedes, váyanlos viendo, y váyanlos desarrollando, yo casi no me he dedicado a verlos, ni de nuevo ir a preguntarles, cómo van, en la pestaña progreso, por lo mismo, de que terminamos ya, un poquito tardecito, verdad, nos pasamos unos dos, tres minutos, pero, no hay ningún problema en eso, entonces, nos conectamos de nuevo, el día de mañana, mañana creo que vamos, con la serie de relleno, ahí vamos a ver, todas las series, que podemos practicar en Excel, y hacer nuestras propias, series de relleno, y el jueves, terminamos con la validación, de datos, que también es bien importante, conocerlo, eso, en el ámbito de Excel, verdad, así es que, que pasen una feliz noche, que tengan un buen descanso, y nos conectamos de nuevo, el día de mañana, feliz noche, gracias, buenas noches, dígame, bueno, yo hace poco me conecté, porque no tenía señal, pero, mamá, me regresó la señal, me conecté, pero tenía una consulta, con respecto, a los materiales, de la, de las grabaciones, y al, curso que tenemos, en el, ¿cómo se llama?, en la plataforma, eso, digamos que no, cuando se termine, el, el periodo de este curso, siempre quedaría habilitado, o, o, perdemos el acceso, a la plataforma, y a la playlist, pierden el acceso, Daniel era el que estaba preguntando, verdad, Daniel, verdad, si, es que ahora, no puede ver completamente la clase, porque, no tenía señal, y ya no está, si, Daniel, este, no, mientras el curso dure, ustedes tienen acceso, 24-7, pero, si terminamos jueves la clase, el día viernes, les han quitado el acceso, a la plataforma, verdad, por eso, inclusive, les dicen que resuelvan los laboratorios antes, porque ya, les quitan el acceso, ya no pueden entrar, y entonces, ya no pueden ir a ver lo de sus notas, y resolver sus laboratorios, verdad, realmente, eh, lo he leído, lo he leído, eh, por el, los mensajes que les mandan, ahí dice, ya va a estar cerrada la plataforma, entonces, entiendo que la cierran, verdad, me imagino que ya solo pueden descargar su diploma, o algo así, entonces, es importante llevarlo al día, y, las plantillas, que, que, ustedes pueden descargar en cada clase, por eso les digo, vayan descargándolas, y vayanla guardando, porque ya son trabajos elaborados, pues, que a usted le sirven para practicar, no espere decir, no, allá quizás por agosto, en la vacación, voy a entrar a la plataforma, y voy a, a descargar las plantillas, porque ahorita no las he podido descargar, porque ya no va a tener acceso, verdad, todo eso hay que irlo haciendo, a diario, ya sea que lo vaya practicando, o no, por cuestión de tiempo, por cuestión de equipo, pero sí hay que irlo descargando, para que ya las tenga usted ahí, porque ya posteriormente, ya no van a tener acceso a eso, ¿sí? Muchas gracias, buenas noches, bueno, buenas noches, y la clase, ¿cómo se puede descargar? O sea, lo que tiene el contenido, perdón, no le comprendo, la clase la puede usted ir a ver, y el acceso a las clases, sí queda bastante tiempo, guarden ese link, porque ahí quedan grabadas, esas clases, las clases, sí, ustedes sí las pueden seguir viendo, siempre y cuando tengan el link, ¿verdad? Porque el Insafor piden que queden, subidas ahí en YouTube, alrededor de tres meses, entonces, si ustedes tienen el link, y usted, pues ya el curso terminó, usted puede volver a ir a ver la clase, lo que ya no pueden, lo que ya no pueden, es entrar a la plataforma, para decir, ah, esa plantilla la voy a ir a descargar, para trabajarla, para trabajarla, eso sí no puede, ¿verdad? Lo que sí puede es, ya usted ir a ver de nuevo el video de la clase. Sí, es que como yo veo que este librito, ya más para allá está como el examen, ¿verdad? En los laboratorios que le hacen, y el librito, ¿cómo puedo yo copiar eso? O sea, no sé, el contenido que tiene eso escrito, va donde dice Excel, y está descrito, qué celda, qué rango. No, eso sí no lo puede descargar, lo que puede hacer, es como tomarle captura, y usted guardarlo, usted, sí, entre ahí, y tómele una captura de pantalla, y luego lo va guardando, o si usted gusta, pues puede, irle tomando nota, eso, ir haciendo sus apuntes, porque, porque después ya no va a tener acceso a eso. también dice, aquí Blanca está contestando, que dice que puede descargar el link de la página, y se guarda como PDF, entonces también ya le va a quedar ahí como un documento, esa es otra idea, gracias Blanca, ¿verdad? Ahí, pues, cada quien, ¿verdad? Se rebusca, como le digo, con capturas, con descargas, con PDF, o como, pues, al estilo antiguo, ¿verdad? Tomar nota, y decir, esto me, esto me interesó, entonces quiero, en este cuadernito, en esta libretita, pues, ir haciendo mis anotes, ¿verdad? Ahí como cada quien gusta, pero sí es importante ir guardando toda esa información. Bueno, hoy sí, no hay más preguntas, ¿verdad? Nos conectamos mañana, feliz noche.